¿Qué es la más bella de la de la de la de la de la de la Amigos y amigas, les saludamos con el gusto de siempre, buenos días a todos ustedes, con esta bellísima melodía de el compositor José Arreola, nuestro amigo, que bueno, pues vive aquí en esta ciudad de Tijuana, aman la ciudad de Tijuana, como nosotros, como usted y como yo. Les saludo con mucho gusto a todos mis amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana a través de la potencia de catorce veinte de AM, la doble X, hoy sábado en su programa Palabra Modulada, para gente que sabe de radio, muy buenos días queridos amigos, hay un descenso en la temperatura afortunadamente a partir de la noche madrugada en la ciudad de Tijuana, seguramente ya se dio cuenta, por lo pronto fíjese, son las diez de la mañana con once minutos y la temperatura es veintitrés grados centígrados, vamos a llegar cerca de los veintisiete grados centígrados, ya se va el récord de los treinta, posiblemente allá para la zona este, si pudieran estar nuevamente hacia los treinta grados centígrados, pero ya no treinta y cinco, así que vamos hacia abajo en la temperatura afortunadamente, saludo en controles maestros a don Fernando Fernández, que nos apoya siempre con la transmisión, muchísimas gracias, estimado Fer, gracias por aguantarme, y aguantar, bueno, el ritmo del programa setenta y tres Fahrenheit en este momento, setenta y tres grados Fahrenheit, tendremos ochenta y un Fahrenheit como temperatura máxima para este día, ochenta y un Fahrenheit, temperatura máxima, este día le tenga usted programado, vamos, un tema que me parece sumamente importante, de los temas que damos sentados, por supuesto, y desde el punto de vista filosófico, ¿qué es la amistad? ¿qué es la amistad? Seguramente muchos dirán, no, pues está muy fácil, hombre, muy sencillo, es pues tener amistad, pues es pues tener amigos, pero cuando usted quiere definir lo sencillo, encuentra graves y grandes dificultades. Hablaremos también sobre el Congreso de Baja California, que ha estado promoviendo y aportando nuevas reformas, ya abordaré este tema con usted, y bueno, también, desde luego, los temas de seguridad, los temas de cultura, el tema de la vacuna, bueno, tendremos un programa muy variado, pero hoy nos vamos a ir a la profundidad, vamos a comenzar con ello precisamente, vamos a comenzar con la profundidad respecto a qué es, qué es la amistad en tiempos de COVID, cuáles son los tipos de amistad, hay diferentes tipos de amistad, o es una sola, nada más, y lo demás ya no es amistad. Si hay interés, ¿hay amistad? Nuestra respuesta por lo regular es, no, eso ya no es amistad, eso ya es interés, pero nada más puede haber interés económico o interés de una sola parte, puede haber un interés común, y esto puede llegar a generar entonces tres diferentes tipos de amistad. Yo le he preparado a usted esto porque me parece importante ir a la profundidad de los temas que nos hacen país, nos hacen nación y sociedad, y donde a veces no, no reparamos en pensar en ellos. Así que platicaremos con un filósofo español, ¿dónde están esos filósofos para aportar a la sociedad? Ya lo habría dicho en otros programas, ¿dónde están aquellos que conocen de historia, aquellos que conocen de sociedad, más que un psicólogo, más que un sociólogo, un filósofo tiene que aportar? Bueno, escuchemos después en esta red que se denomina Aprendamos Juntos, es una red española, por supuesto, pero lo he escogido para usted porque la verdad es que David Pastor Vico cita las conversaciones de Aristóteles con su hijo Nicómaco, sin amistad, nadie querría vivir. ¿En qué se fundamentan nuestras amistades? El maestro, David Pastor, propone los tres tipos de amistad que planteó el filósofo griego, aquella movida por la diversión, la que es movida por algún interés, y la amistad verdadera. Amistad es el tercer episodio de un programa televisivo denominado y mi yo adolescente, donde el filósofo profesor David Pastor debate con un grupo de adolescentes acerca de sus ideas sobre la amistad del programa televisivo. A mi yo adolescente muestra la visión general de los adolescentes de hoy sobre grandes temas universales como el amor, la libertad, la amistad, los miedos. Así que vamos pues directamente con este tema. ¿Qué es la amistad? ¿Usted es movido por la amistad verdadera, por la amistad de interés común, o bien es movido por la amistad de diversión? ¿Cuándo aparece la amistad de diversión? Vamos con ellos. David Pastor Vico, Vico para los amigos. David solo me llama en mi madre cuando está muy enfadado con eso. Bueno, soy filósofo, soy académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hay dos temas que son fundamentales en mi carrera filosófica. Uno es la confianza y otro es el que nos trae aquí, que es la amistad. Verán, estos dos temas son apasionantes, pero sobre todo la amistad cuando trato con chavales, con vosotros, con gente de vuestra edad, porque siempre se os va a decir cosas como por ejemplo, que la juventud ha perdido los valores, y sin embargo yo creo que la amistad es un valor de juventud. Verán, desde muy antiguo los adultos nos hemos empeñado en deciros eso. La juventud está perdiendo los valores, ya los jóvenes ya no son como los de antes. Y creo que esto no es así. Da igual que no pensemos lo mismo, queremos escuchar, escuchar vuestra voz y entender lo que nos separa y también, sobre todo, lo que nos une de vuestra generación a la mía. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la amistad como un afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Decía Aristóteles lo siguiente, a su hijo Nicómaco. Sin amistad nadie querría vivir. Sin amistad nadie querría vivir. Y además dice, el amigo es ese otro yo. Tampoco venimos a hacer filosofía, pero sí a preguntarnos algunas cosas. ¿Qué importancia tiene para vosotros hoy la amistad? Para mí la amistad es algo muy profundo. Tenerles siempre ahí, quererles mucho y que estén para ti siempre, poderles contar todo, es muy importante. Mi vida es amistad. O sea, es que somos seres sociales, necesitamos hablar con alguien, necesitamos tener a alguien siempre. Yo creo que la amistad es algo que se va ganando con el paso del tiempo. Hay que ir trabajando sobre la amistad. Sí, y creo que la amistad nace desde una empatía. O sea, tú conoces a alguien y nace una empatía con esa persona que es mutua y a partir de ahí pues se va creando una amistad. ¿Sabéis de dónde viene la palabra empatía? Empatía es una palabra griega. En pazos. En es ponerte en. Y pazos significa dolor. Cuando hablamos de empatía es la capacidad que tiene el ser humano de sentir el dolor ajeno, de sentir el dolor del otro. Todos los seres humanos cuando nacen, nacemos con esa capacidad empática. Sin embargo, si no la trabajamos, si no vamos trabajando sobre esa capacidad, podemos llegar a perderla. Y la forma de perderla es no estar los unos con los otros, no compartir un mundo. Sin embargo, ¿no crees que esa esa amistad que hay que trabajar puede tener un momento también espontáneo? ¿No ves cuando eras más chica a lo mejor lo fácil que te era hacer amigo rápidamente? Sí, también, a ver, yo creo que no es lo mismo la amistad de la niñez que en la adolescencia o cuando ya eres adulto. Creo que buscas otro tipo de amistad que no solo te traiga diversión. Porque al fin y al cabo cuando eres niño no tienes nada que contarle a tus amigos, o sea, no tienes problemas casi. ¿Alguien más quiere completar? Sí, o sea, yo creo que en la infancia es más bien lo que se busca es una diversión, una compañía agradable, y ya es algún recenmo, es como tenemos tensa, vamos teniendo más complicaciones en la vida, realmente, o sea, necesitamos un apoyo, que es lo que son los amigos, básicamente. Ajá. Un apoyo en el día a día. ¿Y no puede haber una amistad que esté movida por el interés? O sea, si todos los... Eso no sería una amistad. ¿Por qué? Es en la propia definición. Si es por el mero interés, significa que no hay esa conexión con otra persona, que lo haces por lo que te puede llegar a dar, o por lo que te pueda proporcionar esa persona. Ajá. No tiene ningún tipo de relación verdadera. El interés no solo, no solo puede ser que quieras algo del otro, a lo mejor a los dos les interesa la misma cosa. A lo mejor a los dos les interesan los otakus, ¿no? Les interesa el mundo manga, ¿no? Bueno, pues tiene mal gusto, ¿no? Pero bueno, les interesa... A lo mejor a los dos les interesa el mundo manga. Entonces, ahí tenemos una afinidad de amistad por interés. O sea, no solo es el interés individual. Exacto. Una cosa es el interés de aprovecharse de otra persona. O sea, de querer sacar algo de esa persona. Y otra cosa es tener un interés, un objetivo los dos. Es decir, que los dos vayan al mismo sitio. Brillar juntos, por así decirlo. Es muy importante que en una relación los dos seáis iguales. Y que estéis los dos a este nivel. Pero que los dos vayáis aumentando juntos. Y tienes que mostrarle constantemente a la persona que tú quieres, a las personas que tú quieres, que son... que merecen la pena quererles. Además, es que somos una generación, en general, los adolescentes y niños de ahora, que tendemos mucho a creer que no... que no nos merecemos ser queridos. Que no tenemos capacidad para que nos quieran, que no somos tan importantes. Entonces tú, yo creo que lo más importante que puedes hacer en una amistad es mostrarles constantemente que pueden ser queridos. que tú les quieres. ¿Qué os parece si os cuento que todo lo que habéis hecho ahora mismo, sobre todo lo que hemos hablado ahora mismo, en este momentito, en estos cuatro o cinco minutos, lo escribió ya hace dos mil trescientos cincuenta años, señor Aristóteles, en ese libro, La ética de Nicomaquea. Y nos decía que fundamentalmente hay tres tipos de amistades. Una amistad que es movida por la diversión. Una amistad movida por la diversión. Nos juntamos para divertirnos. Otra movida por algún interés. Y la tercera es la amistad verdadera. La amistad que no tiene ningún interés y que está movida por algo que dirían los clásicos, que es la virtud. O sea, intentar hacer las cosas bien. Bueno, queda como tema de reflexión, por supuesto, porque no es un tema menor. Es un enorme, gran tema que nos mueve, mueve al mundo. El tema de la amistad, por supuesto, que mueve al mundo. Hay algunos especialistas que hoy, bueno, pues se presentan como PR o EPR, publicrelacionistas, que en realidad lo que hacen es explotar precisamente la amistad. Esta parte fundamental de la querencia que tiene el ser humano porque es un ser social. ¿Usted en qué marco, en qué marco se encuentra? ¿En la amistad por interés? ¿En la amistad por diversión? ¿O en la amistad que es prácticamente lo profundo respecto a la escasez de interés simplemente por afinidades? La amistad es una relación afectiva que se establece entre dos o incluso más individuos. Este está asociado a los valores fundamentales como el amor, la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad, el compromiso que se cultiva con el trato ácido y el interés recíproco a largo tiempo. Es uno de los valores, lo quise hoy escoger porque hablamos de que la juventud está perdiendo valores. El valor de la amistad es un valor impresionantemente importante. Pero claro que habrá algunas personas que tuerzan este valor de la amistad para presentar una manipulación que suene a amistad legítima cuando verdaderamente no lo es. Todo lo que tenemos en el universo del ser humano, todas las conductas positivas tienen su fake o su negativo, su tratar de copiarlas para distorsionarlas. El ser humano se ha encargado magistralmente de ello, de hacer de todo lo bueno una herramienta para los mentirosos, para los avariciosos, para aquellos que tienen sentimientos bajos y tratar de mezclar precisamente ello. Por eso cuando hablamos de amistad muchos se quieren cuidar, no es un vocablo que digamos que bueno que nuestros hijos tengan amigos y sobre todo subrayamos serán verdaderamente amigos. Tendrán esta empatía, esta conmiseración, empatía es ponerse en los zapatos de los demás, sentir el dolor de los demás para solidarizarse con ellos. Por eso muchas personas dicen, mi amigo me traicionó, me traicionó, era tu amigo realmente. La amistad, repito, se cultiva con el trato asiduo, el interés recíproco y se basa en los valores fundamentales del amor, la lealtad, la solidaridad y la incondicionalidad. Pero me parece que es muy importante que usted haga una diferenciación entre esa amistad por interés, entre esa amistad que obedece a la diversión. Es mi amigo porque salgo y me divierto con él, hasta ahí llega. Amistad por diversión, amistad por interés, tenemos el mismo interés de generar un negocio, somos amigos. Bueno, amistad por interés. Y la otra, la amistad que se da en términos filosóficos de la incondicionalidad, la movida por la diversión, la movida por algún interés y la amistad verdadera. Amistad proviene del latín amictas, que se deriva de amictae, significa lo que es amigable, es decir, lo que no nos hace daño. Se traduce amigo, este último término por su parte procede del verbo amare, que significa amar. Amigo significa amar. Tal vez usted recuerde que hay una melodía que habla precisamente sobre la amistad. Es una bellísima melodía que por supuesto que se la voy a compartir. Esta melodía, por cierto, ha sido popular por muchos, muchos años. Y desde luego, pues, está presente sobre todo cuando reza, cuando dice. Usted ve personas, está en inglés, ¿no? Ve personas shaking hands, diciendo, how do you do? O sea, shaking hands es, vamos, dándose la mano, ¿verdad? Saying how do you do, diciendo, ¿cómo estás? En realidad, they really say I love you, en realidad dicen, yo te amo. Porque dentro del amor, desde luego que subsiste este grande y enorme sentimiento, que es el sentimiento de la amistad, ahí es donde se centra. Vamos con Louis Armstrong, Louis Armstrong, 1967. Gracias. 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 Salve. Vaya con el blush. Bailas de Vaya, Con lo queuds en los tantos, comparado con los tapones, En realidad, tongue piguenza. Y en realidad,感じ a mí quién crea nada. ¡qué has lo Interesting świat! ¡ LINAS tattooa Office, 're increíble, A eso precisamente me refería al valor profundo de la amistad que no se pierda en esta relación fronteriza y sobre todo decirle que si de amistad hablamos en la ciudad de Tijuana, recordando básicamente la forma en la cual se ha comportado nuestra región ha tenido la capacidad para poder amar a miles de migrantes, miles de personas y que por cierto en la letra de nuestro amigo Luis Armstrong dice en un principio si usted lo ha escuchado veo árboles de rosas rojas y verdes también los veo azules ante tú y yo y pienso para mí qué mundo tan maravilloso veo el cielo azul y las nubes blancas el brillante día bendito la oscura noche sagrada y pienso para mí qué maravilloso mundo y así es como hemos visto la ciudad de Tijuana como algo maravilloso dice que los colores del arco iris son tan hermosos en el cielo también en los rostros de las personas que van caminando veo a las personas dándose la mano diciendo ¿cómo estás? y realmente están diciendo yo te amo y vamos en este sentido me parece que es una melodía que hoy aterriza justamente en el tema que tengo para usted que es el tema de la amistad yo sé yo sé la amistad profunda que existe hoy entre los amigos los verdaderos amigos los que le van a acompañar a usted para toda la vida y que bueno ahí están y que hay que conservar sobre todo nada más ubicando cuál es el interés que tenemos y si es un interés legítimo para la construcción de nuestras familias la construcción de este mundo ¿dónde está el gobernador de Baja California? está en Ensenada con su amigo el señor alcalde encenadense se está hablando del rubro de inversión por 2020 en la SIDUR ahí se encuentran en Ensenada ahí está la conferencia en este momento le comparto parte de la misma déjeme ver qué horas son tengo que ir a corte mi querido Fer puedo hacer la pausa en este momento ¿sí? son las 10 de la mañana con 31 minutos regresamos hacemos una pausa está usted en mesa informativa en su programa palabra modulada para gente que sabe de radio ¿sabía usted que hoy es más fácil que nunca cambiar su servicio de electricidad a un sistema solar? usted podría empezar hoy sin inversión inicial sin costos de instalación utilizando un sistema generador de energía limpia y renovable con ahorros hasta un 60% de lo que paga actualmente nuestro servicio incluye mantenimiento totalmente gratis ya que su sistema estaría garantizado de por vida además contaría con el respaldo de nuestra compañía con más de 20 años de experiencia en energías renovables llámenos hoy al 619-494-0521 para una evaluación gratuita con uno de nuestros especialistas y le ayudaremos a encontrar la mejor opción de sistema solar para que empiece a ahorrar hoy Federación CTM Tijuana apoya a los compañeros trabajadores de transporte azul y blanco integrantes del sindicato y de choferes Roberto Nueva Nahuayo CTM quienes están defendiendo sus derechos sindicales a través del movimiento de huelga compañeros todos somos trabajadores llegó el momento de decir basta basta del abuso de empresas que pasan por encima de nuestras garantías y derechos somos uno con unanimidad de todos los partidos el senado aprobó leyes reformas y el acuerdo ambiental para homologar el marco jurídico del TEME que representa la mayor región económica del mundo se garantiza así la confianza y protección a la propiedad industrial y las patentes se incentiva la inversión la innovación el conocimiento y se impulsa a pequeñas y medianas empresas con justicia y equidad senado de la república cercanía y resultados aunque hace un año cambió la marcación telefónica hasta ahora si marcabas como antes todavía podías comunicarte pero a partir de este 3 de agosto todas las llamadas que hagas dentro del país a teléfonos fijos y móviles solo podrán completarse si marcas 10 dígitos es decir la clave de larga distancia y el número local los prefijos 01044 y 045 ya no se usan actualiza tu directorio telefónico ya marcamos la 10 instituto federal de telecomunicaciones con educación podemos cambiar el mundo instituto andrés guillermo primaria secundaria preparatoria inscripciones abiertas sin bajar nuestra calidad nos adaptamos a la escuela en línea y porque nuestros hijos no pueden quedarse sin educación apoyamos a las familias con inscripción gratis y primera colegiatura el 50% instituto andrés guillermo a dos minutos de plaza monarca sobre el boulevard manuel cota cloutier en la colonia bajamac el águila instituto andrés guillermo 664-622-5353 sabemos que tu INE es esencial porque es el instrumento más reconocido y confiable para identificarte y único para votar por eso los módulos del INE ya están abiertos con las medidas sanitarias necesarias para atender todos los trámites recuerda que te atenderemos solo con cita programada agéndala en INE.mx o en INE.tel 800-433-2000 donde además podrás consultar los protocolos de seguridad que deberás respetar para ingresar contamos todas contamos todos INE silencio y música escuchas y dialogar marítola Pepe Gordon platicaremos con dos mujeres que rompen el molde la primera secretaria de gobernación la doctora Olga Sánchez Cordero y la directora mexicana de orquesta al hombre de la farra quienes nos hablarán de sus instrumentos para el diálogo los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional crecer en el conocimiento volar con la imaginación no se olviden que en septiembre es el mes del testamento no dejen problemas de sus familias esta es una producción de la secretaría de gobierno de la secretaría de gobernación gobierno de México habla Andrés Manuel López Obrador tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde a los más necesitados a los desposeídos los conservadores sostienen de que estamos llevando al país al comunismo el Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo es el centro del evangelio es para decirles vengan para que aprendan segundo informe gobierno de México son en este momento las diez de la mañana con treinta y seis minutos diez con treinta y seis con muchísimo gusto bueno pues agradezco a propósito de lo que estamos hablando del tema de hoy en este momento ya estoy encendiendo el número telefónico seis seis tres dos cero cero cincuenta y seis cuarenta y nueve para que se comunique con nosotros mientras voy a la línea telefónica en este momento agradezco a un experto en amigología Miguel Ángel Badiola así le llamaré de esta manera a quien le tengo mucho aprecio pero sobre todo el reconocimiento de que vaya que si sabe hacer amigos y amigas en este mundo Miguel Ángel ha sido mi maestro prácticamente en el tema de generar buenos amigos amistades largas aquí en Baja California en Tijuana que es lo que mueve es el motor de la solución de los problemas en este mundo además es un hombre muy cálido Miguel Ángel te saludo con mucho gusto amigo como estás buenos días amigo querido a tus órdenes bendito sea Dios mejor de lo que merezco muy bien como nace Miguel como nace en ti Miguel Ángel Badiola esta vamos profesión de hacer amigos porque así lo puedo llamar tú eres un profesional de hacer amigos pero además de mantenerlos es un verdadero gusto saber que tienes muchos amigos que los conservas y que además somos de diferentes maneras de pensar diferentes tamaños colores y sabores y bueno cuéntanos un poquito la idea del programa es mantener esta idea de la amistad en Tijuana en esta Tijuana moderna que ojalá y fuera como la Tijuana hace muchos años con tantos y tantos amigos pues bien Odilon es una pregunta rara tengo que reconocer que es una pregunta rara para mí el sentido de la amistad es de entrada un compromiso moral y los compromisos moral no se rompen bajo ninguna circunstancia ¿no? tú tienes que aceptar a la persona como es en mi particular punto de vista así es como yo describo la amistad tienes que aceptar a la persona como es y todo aquello que sientas en el sentido de la amistad como algo que no que no va regresarlo con bien como les digo ya mis hijos ¿no? todo aquello que reciban de una manera que les lastima o que les ofende o que no es la correcta regresenlo con el bien y quizás tarda quizás el resultado tarda pero es es mucho más efectivo que si como bien lo dijiste tú pensamos diferente cuando unos amigos discuten algo parecería como que ya no eres mi amigo porque no piensas como yo y no primero pues hay que tener desarrollar porque la capacidad no la tenemos las capacidades las desarrollamos con la práctica de manera que pues hay que desarrollar en la práctica el sentido de la aceptación si te gusta la piña a mi me gusta la sandía pero por eso no vamos a pelear ¿no? y cuando discutimos como todos los seres humanos o tenemos alguna diferencia en el sentido de lo que pensamos pues bueno pues adelante ¿no? es como en el matrimonio o le digo ya a mi esposa ¿por qué te enojas y mañana pasado nos vamos a hablar y ya llevamos 31 años de casados entonces no te enojes ¿para qué esperamos un día o dos días o tres días? mejor ahorita ya me dijiste ya te dije ya dale vuelta a la página ¿no? entonces el sentido de la amistad para mí es es compromiso es lealtad en todos los sentidos es inquebranto si realmente eres mi amigo nunca nos vamos a pelear voy a voy a decir algo que quizá no debía hacer en público pero lo voy a hacer mi amistad contigo y tu amistad conmigo hemos tenido diferentes maneras de pensar y te has puesto rejuego y a mí me vale yo te sigo hablando como si nada y te has sacado de onda porque lo he sentido pero aquí estamos somos amigos no pasa absolutamente nada entonces la amistad la amistad es compromiso la amistad es entrega la amistad es amor la amistad es aceptar aquel como es punto ¿no? que no piensa como yo bueno pues ni modo no pasa nada no adelante ¿no? el sentido de la amistad tiene que ver con la lealtad y la lealtad va sobre encima de todos y todo entonces yo honro mucho la amistad yo cuido mucho la amistad y repito ¿no? en el transcurrir de mi vida como la de todos he tenido con amigos o con cercanos o con conocidos porque desafortunadamente pues sí tenemos muchos conocidos pero tenemos muy pocos amigos porque hace falta esa parte de lealtad ¿no? y en este transitar de vida aún y cuando yo no soy perfecto ni nadie somos perfectos y meto la pata y he metido la pata en las amistades de relación de amistades con las personas bueno pues lo que menos espera la contraparte es que después de alguna discusión pues tú le digas ¿cómo estás? ¿no? o como el otro día un grupo de sacerdotes amigos este que nos reunimos cada lunes con el alzobispo de mérito con don Rafael Romo algún que otro amigo que invité que no está dentro del grupo este le dijo es que los amo y se fue ¿no? se despidió cuando dijo cuando se despidió dijo los amo ¿no? y entonces le dije yo a uno de los padres particularmente por ahora sí que por perturbarle la mente le dije padre fíjate que yo sí te amo y a mí tú nunca me has dicho que me amas y se sacó de onda ¿no? y entonces dice bueno lo que pasa es que yo los quiero yo te quiero y le dijo le dije ay cómo nuestro ser Jesucristo nos ama y cómo nosotros amamos a nuestro ser Jesucristo entonces nada más tenemos un amigo pues yo quiero decirte que te amo ¿no? y que eso no quiere decir que yo sea gay ¿eh? y aunque fuera pues no pasa nada claro o sea no te amo no te amo carnalmente ¿no? o sea no te amo para estar contigo en la intimidad pero sí te amo en el sentido de lo que significa el amor ¿no? y en la medida que utilicemos y que pongamos en práctica la palabra amor y en la medida que se lo digamos a aquel que tenemos enfrente por el que sentimos algo que no podemos describir porque yo te podría preguntar descríbeme el amor ¿qué es el amor? me puedes decir bueno pues es un sentimiento bueno pues yo cuando tengo un amigo siento algo por él entonces ¿qué quiere decir? pues que lo amo ¿verdad? no estamos acostumbrados a la palabra amor a la palabra amar como que da miedo ¿no? da miedo da miedo por eso que te digo cuando la expresión del padre así le dije oye no soy gay ¿eh? pero aunque fuera gay le dije no pasa nada te amo yo no te amo para tenerte en la intimidad sino te amo por un sentimiento de amistad de amigo no estamos acostumbrados a la palabra amor ¿no? yo te amo ahora ahora te acostumbra bendiciones bendiciones ahora todo el mundo trae la palabra bendiciones bendiciones amigo bendiciones amigo yo tengo muchos años de conocerte Odilon y desde que yo tengo la fortuna la bendición de conocerte cuando yo me despido de ti me despido de todas las personas les digo que Dios te bendiga antes de que apareciera la novedad de bendiciones bendiciones y bendiciones ¿no? pues ahora debiéramos de acostumbrarnos a utilizar la palabra te amo ¿no? porque ya se están acostumbrando ya nos estamos acostumbrando a la palabra bendiciones bendiciones y eso genera una emoción en tu ser ¿no? cuando tú le dices a una persona bendiciones le estás le estás generando tú mismo te estás generando un sentido de de cercanía con aquella persona ¿no? le estás deseando algo bueno pues bueno pues ahora hay que acostumbrarnos a utilizar la palabra amar ¿no? claro yo creo que partiendo de esa palabra que ahora se utiliza bendiciones y partiendo de la palabra te amo pues digo tampoco vas a pararte en la calle y decirle a todo el mundo te amo ¿no? porque van a decir este bato está loco pero lo que yo digo es a las personas que tratamos a diario ¿no? y bueno pues algunos somos candiles de la calle y oscuridad de nuestras casas ¿no? no hablo en lo particular pero en lo general ¿verdad? porque qué padre decirle al hijo yo no únicamente les digo que Dios te bendiga ¿no? sino también les digo te amo y a cada rato y eso va generando un mayor compromiso en esa relación ya sea de amistad o ya sea carnal o ya sea sanguínea con los hijos ¿no? entonces bueno pues el sentido de amistad para mí es un compromiso moral muy grande este yo creo en la amistad yo creo en el ser humano desafortunadamente estamos inmersos en una en un momento de la vida en la sociedad y no hablo de niveles socioeconómicos sino en la sociedad como seres humanos en general que estamos inmersos en tantas cosas materiales que realmente no nos estacionamos un poquito a reflexionar lo hermoso que es la amistad ¿no? yo en estos últimos años he comprobado la grandeza de la amistad y verdaderamente es algo extraordinario con mayúsculas ¿no? entonces pues yo me honro de que seas mi amigo y así como tú pues bendito sea Dios tengo muchos amigos y y bueno pues yo creo que a eso venimos a la vida ¿no? venimos a ser felices venimos a ser amigos y si eso lo practicáramos todos los días pues trajéramos todos los días una sonrisa porque problemas tenemos todos claro los problemas los problemas gracias a Dios tienen solución ¿no? entonces si si aunado a ese caminar junto con el problema con la circunstancia de vida que sí que vives este generas una sonrisa generas un buen comentario generas una despedida como un Dios te bendiga o como bendiciones o como o como el hecho de decirle oye pues te amo ¿verdad? pues en esa medida pues vamos a ir cambiando un poquito este la situación tan desafortunada materialista que vivimos ¿no? ayer te vas a digo no te vas porque ya estás acostumbrado a como soy ayer una conferencia de prensa de de un programa piloto que vamos a lanzar a partir de hoy a las 12 del día en la avenida Revolución de las mesas sacar las mesas de los restaurantes a la banqueta y a la calle tipo Little Italy y estaba el grupo de de periodistas y lo voy a decir como tal ¿eh? y yo llegué y saludé a periodista por periodista ¿no? y no necesariamente de mano como antes ¿no? y de abrazo sino ¿qué tal cómo estás? y viéndolos a los ojos ¿no? algunos como que dicen este vato pues está loco ¿no? otros sí sí lo toman en cuenta ¿no? y yo creo que si todos pusiéramos en práctica esto si todos los que llegamos ayer a ese lugar nos hubiéramos saludado todos o nos saludáramos todos pero de verdad viéndonos a los ojos no de compromiso o porque ahorita estoy en tal responsabilidad o en tal puesto pues tengo que saludarlos no si lo generáramos de corazón pues generaríamos un mejor ambiente social ¿no? basado en el amor ¿no? basado en el afecto ¿no? en el hecho de que nos vaya bien a todos no le hace que yo no convivo contigo todos los días no le hace que yo sea tu familiar o no no le hace que me veas de vez en cuando pero el día que me veas que me veas con gusto porque además tengo el el ¿cómo te diré? pues el detalle el tiempo de verte a los ojos y eso lo hemos perdido ese solo hecho tan sencillo de vernos a los ojos y no te quita cinco segundos verle a los ojos a una persona y decirle ¿qué tal? ¿cómo estás? qué gusto verte ¿no? si esos detallitos se multiplicaran en el transcurso del día y en el transcurso de la vida yo creo que la sensibilidad de todos nosotros cambiarían claro bueno pues has tocado muchos temas como siempre mi querido fino y estimado amigo ¿verdad? entre muchos de ellos bueno yo no estoy para decirlo en público pero pues obviamente que ahora te aguantas no es cierto por eso eres mi amigo no no pero dijiste algo muy importante dijiste digo dijiste varias cosas importantes entre ellas las que recojo es eso que le dijiste al padre oiga y no soy gay yo creo que estás haciendo una contribución enorme Miguel Ángel Badiola porque definitivamente como sociedad a veces no nos damos cuenta lo misóginos o lo vamos homófobos que somos respecto al género y en ese sentido ¿y qué? oiga no soy este panadero oye aunque lo seas ¿cuál es el problema? por eso le dije por eso aclareo sí sí claro pero no soy pero si fuera la referencia debe terminar si tú te vas a España si tú te vas ya eso ya no es referencia todavía estamos en pañales nosotros respecto al tema de que si aceptamos o no y que si el vecino lo es o no qué tal si yo soy qué tal si no eso ya no es tema México sí porque tenemos mucho prejuicio y dijiste otra cosa muy importante qué tal si salgo y empiezo a decir oye los amo los amo van a decir está loco o se quiere aventar una candidatura o algo nos quiere vender ¿no? eso se llama prejuicio social estamos llenos de prejuicios no podemos ser libres y decir oye te amo digo obviamente no estoy ahora sí voy a decir lo que lo que quiere decir cuando nos mandamos un mensaje al final me mandas una carita con un beso y yo te la regreso esa misma carita con un beso y no aclaramos oye yo no soy de los que me gustan los hombres no porque hay una amistad y un cariño sincero profundo ese beso que viene del corazón de amigos que yo te conozco de mucho tiempo desde luego que tiene una reciprocidad pero ojalá que la sociedad que nos escucha pudiera ser lo mismo entre los muchos hermanos y hombres usted se va a otra zona del mundo se va por ejemplo no sé a Jordania y los hombres se dan un beso en la mejilla por supuesto y es un beso profundo de amistad y además como lo que tú decías hace un momento es un beso que tiene que ver con la lealtad hijo te amo pero hoy hay señores que tienen hijos y no les pueden dar un beso hijos que conocen a sus papás y no les pueden dar un beso porque lo que predomina aquí es el machismo no que tal si le doy un beso y lo hago a mi hijo que le dé un beso a otras personas a mis hijos les he dicho a los tres Miguel Ángel el Mayor que tiene treinta y que es gay y que me siento muy orgulloso de él porque además está peor de loco que yo y no le importa nada ni nadie es un talentoso a Estíbalis que tiene veinticuatro y a Iñaki que tiene veintitrés perdón y a Iñaki que tiene dieciséis va para diecisiete y les he dicho con todo respeto pobre de ustedes y les aviento una una de veras que no me besen en público al contrario o que me anden sacando el beso o que se avergüencen hasta que me muera me van a besar y los voy a besar en la calle enfrente de quien sea claro 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 como debe ser fíjate te voy a contar una historia tú conoces a un mutuo amigo que es el ingeniero Jorge Hank hace muchos años hace treinta años aproximadamente fui a una de sus reuniones y había una mesa enorme de aquellas mesas cuando se sentaban todos los en la cúpula perista a esa fue invitado yo iba a cubrir una información y cuando observo que llega uno de sus hijos y le da no uno tres besos en la mejilla derecha la mejilla izquierda y en la frente el ingeniero Jorge Hank le regresa tres besos en la mejilla izquierda en la mejilla derecha y en la frente ok dije wow si es cierto lo que vi no solo uno porque yo nací en Puebla dentro de una familia totalmente un hombre militar como padre imagínate alguna vez me dijo los hombres no se besan me dijo ah ok papá perdón ups y luego llegó otro hijo y le dio tres besos igualmente bueno treinta años hace que me regresé a mi casa y le dije a mis hijos por lo menos nosotros nos vamos a dar un beso así de perdida por lo menos pero esa cohesión esa romper con los paradigmas los prejuicios los tabúes son muy importantes y yo te agradezco mucho por esta conversación que hoy más que amistad nos deja toda una enseñanza a esta sociedad que quiero yo y yo sé que tú también quieres que seamos más mucho más amigos con ese respeto que siempre has mostrado Miguel Ángel te mando un fuerte abrazo muchas gracias Odilon gracias por esta oportunidad y por esta por este tema que estás tocando que es sumamente importante ¿no? así es que Dios nuestro Señor los bendiga a los que nos están escuchando y a ti también oye y también te mando un beso ¿verdad? por supuesto porque yo también te amo eso yo lo comencé hace muchos años también con un amigo que se llama bueno no voy a decir el nombre porque lo voy a respetar desde luego ¿no? pero cuando comenzaba con él él estaba en San Diego yo aquí en Tijuana culminaba la llamada pero yo no lo hacía con la intención que tú la haces de verdadero amor yo lo hacía por molestar como dicen en España por joder ¿no? así dicen ¿no? y le decía bueno ok este te mando un beso Manolo sáquese que me decía ah sáquese y así pasaron los años y cada vez que hablaba con él le decía Manolo te mando un beso y después ya no me dijo nada y al final al paso de los años me decía yo te mando otro o sea como que de pronto entendió que la situación no era ay oye me das la manita y nosotros y aunque fuera la manita otra vez estoy cayendo en prejuicios en la medida que rompamos las cadenas de los tabús es correcto en esa medida vamos a ser más libres como dice la frase de los jesuitas que copiada de nuestro señor jesucristo la verdad nos hará libres o sea hay dos ahorita que dijiste no voy a decir el nombre yo no voy a decir el nombre de dos empresarios mayores de esta ciudad que los conozco desde que nací y que les digo padrinos ¿no? sí porque son ejemplo de vida en todos los sentidos ¿no? y hace muchos años ¿no? pues yo al estilo que me conoces ¿no? pues el abrazo al padrino y el beso ¿no? ahora ahora es recíproco pero recíproco de corazón y dices tú mira rompí esa cadena con un hombre mayor que a lo mejor pensaba que esto no iba y pues si van vamos a tener que hablar más seguido este mi querido Miguel Ángel regresar a los diálogos porque independientemente del cargo que tienes y que lo haces muy bien además y yo lo reconozco y te agradezco que pongas siempre el granito de arena los granitos de arena y que nos impulses también nos lleves en ese en ese camino de hacer amistad de hacer crecer la ciudad necesitamos mucho que aportar te mando un fuerte abrazo querido amigo gracias amigo pendientes y muy buenos días Miguel Ángel Badiola el especialista en public relación pero además también un hombre muy comprometido desde luego con el respeto a los demás y desde luego en hacer crecer la amistad que ya se tiene si tenemos muchos tabús mire le voy a contar uno de ellos alguna vez allá en la zona de de Suiza compré tres cervezas y le pregunté a la persona oiga yo me las puedo tomar me dijo como pues las cervezas pues donde quiera me dijo ahorita voy con el psicólogo Joel Lozano que le agradezco mucho que esté con nosotros en este gran tema y le dije pero como Dios donde quiera pues aquí en la tienda pues si quiere no no le dije pero como va a salir en la calle así si señor pues esto es oiga de donde viene no pues yo de Tijuana de México pues me han dicho pero bueno no se preocupe usted puede caminar oiga le dije todavía de necio y si pasa una policía que pasa señor pues lo saluda no pero y si pasan los niños señor no se preocupe no usted está en Suiza un niño no se va a convertir en una persona que va a derrochar el dinero por una cerveza por simplemente verla a usted ellos si tienen educación wow me di cuenta que mis prejuicios mis cadenas de esclavitud nacionales mexicanas estaban más vigentes que nunca si usted hace ay salí tomándome mi cerveza caminando por las calles de Suiza en Berna específicamente si usted hace eso si yo hago eso aquí en Tijuana en qué me va a convertir la crítica los tapados no me van a bajar de alcohólico de borracho miren nada más este pobre con razón no si se ha de ventar unas terribles oiga si se quiere tomar una cerveza y usted adulto y puede decidir el gobierno ha tenido tabúes también nos ha impuesto restricciones para nuestro bien siendo que como adultos podemos tomar decisiones en nuestra persona y en nuestro qué hacer vamos ahora con el psicólogo Joel Lozano quiero escuchar su punto de vista sobre la amistad yo te quiero mucho además querido Joel como amigo te quiero mucho también como profesionista y por supuesto que como una de las personas que eres muy importante en este programa porque tus puntos de vista son muy respetados muy muy buenos días adelante te escuchamos con el tema de la amistad muchas gracias yo también te aprecio mucho y admiro pues tu carrera y tu persona y para mí pues es un honor poder contar no sólo como compañeros de un medio sino también como amigos de vida pues es un tema muy bonito aunque a veces está un poco idealizado y a veces no alcanzamos a entender la profundidad de la amistad para poder entender qué tan profundo es la amistad tiene que ver con el origen mismo de la raza humana no podemos pensar en una sociedad si no hay lazos conexiones de amistad de hecho en psicología sabemos que la salud mental de un ser humano está íntimamente relacionado Dilon con la amistad es decir para yo poder checar cómo anda mi salud mental puedo preguntarme qué tan buen amigo sé hacer y cuántos buenos amigos tengo a ver Odilon hagamos como un ejercicio mental entre nosotros y al mismo tiempo nuestro amable auditorio cuántos amigos puedes tú contar wow pues la verdad es que en el paso de la vida crees tener muchos 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 amigos pero digo definitivamente a mí ya me pasó una situación muy compleja muy difícil y con los dedos de la mano los puedo contar aquellos que verdaderamente fueron solidarios no en una llamada telefónica para decir aquí estoy yo te apoyo sino quienes realmente se involucraron y siguieron hasta el final este tema por cariño y te preguntaron todos los días ¿estás bien? ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo? algunos que incluso hasta los abandoné pero siguieron mandándome mensajes aquí estoy a ver cuándo nos vemos aquí estoy son pocos correcto y tienes razón tienes razón y la realidad esto que voy a decir va a sonar un poquito duro pero no se puede tener muchos amigos porque la profundidad de la amistad se requiere de un compromiso que son sus valores es tiempo entonces para contestarnos fácilmente y darnos cuenta qué tan buen amigo soy simplemente preguntémonos cuántas veces he visitado le he llamado me he interesado me he preocupado por ese que digo que es mi amigo o mi amiga entonces el valor de la amistad como dice un proverbio los amigos verdaderos se hacen presente en las crisis y los pseudo amigos pues en las siestas entonces todos tenemos conocidos y es parte de la dinámica conocidos por el trabajo por las coincidencias de nuestra vida pero en esas mismas coincidencias la amistad se va profundizando sería bueno voltear a ver a esas personas que han invertido tiempo en nuestra vida de mil formas y empezar a valorarlos y a cultivar esa amistad hoy en día pues es muy dado decir ay yo tengo muchos amigos en el facebook en serio amigos no no son amigos son contactos son 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 gentes que coinciden coincidieron en las redes sociales pero no hay cosa más hermosa como dice un proverbio en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia quien no quisiera tener una persona a un lado en esos tiempos de angustia el amigo viene a ser Odilon como un bálsamo para nuestros huesos un refrigerio en tiempos de calor quizás a veces somos egoístas y solamente estamos preocupados en nosotros mismos pero la amistad las amistades nobles justas reales crecen en la medida que yo me comprometo con los que considero mis amigos así que hablemos un poquito de los valores cuáles son los valores que tiene que tener la amistad a ver Odilon que se te ocurre yo primero se me ocurriría el respeto verdad he visto de la experiencia que he tenido con mis amigos y de mis amigos para conmigo uno de los ingredientes importantes que es un gran valor que de eso se trata el programa le das al punto a la clave mi querido Joel psicólogo Joel Lozano es el respeto ok pero antes del respeto hay algo que es muy simple el compañerismo ok tú dices que es tu amigo que tanto sales que tanto lo visitas es decir a la buena amistad hay que invertirle tiempo y no me refiero virtualmente hay a veces los buenos amigos sin que uno les diga como que huelen que andamos necesitando a veces de la presencia del amigo o de una palabra en el momento oportuno y eso de invertir tiempo en los amigos es vital ¿qué más es importante para la amistad? por supuesto que el respeto no importa que tanta confianza nos tengamos siempre se debe de mantener el respeto a la integridad a la personalidad a los justos a las ideas porque a veces pensamos que porque es mi amigo pues él debe de pensar como yo pienso ¿no? no, espérate somos muy buenos amigos pero yo le voy a la América y tú le vas a las llivas respeta mis gustos y a veces se lastiman mucho o muy fácil las amistades cuando impones cuando le faltas el respeto a los gustos o a las ideas de la otra persona ¿no te ha pasado eso que es muy común yo creo que sí alguna vez si regreso a la pregunta anterior que me hiciste me comentaste ¿cuántos amigos tienes? y me acordé de los niños que cuando están en la primaria le dices ¿cuántos compañeritos tienes en la escuela? no papi te dicen nosotros somos 22 amigos tengo 22 amigos que son mis amigos del salón y en ese sentido cuando eres un niño sí, sí, claro le dices sí, qué bueno va a venir un amigo a la casa ah, qué bueno sí, va a venir una amiga invité a mis amigos en mi cumpleaños en fin conforme vas creciendo te das cuenta que esos amigos de la infancia amigos de diversión pues a veces se van yendo y te quedan muy pocos bueno, yo te iba a decir en mi directorio telefónico tengo 1800 contactos wow pero no 1800 contactos y de ellos tengo amigos de diversión tengo amigos de interés amigos de interés y tengo amigos de profundidad como lo has sido tú con toda la espiritualidad que esto conlleva con todos los consejos preocupado por mí por mi familia entonces sí, sí, son pocos sí, son pocos ah, preocupado por el diario Tijuana también donde has contribuido y nos has apoyado a veces llevándose con algunos chichones por parte de los abusones de la policía pero digo hemos pasado tantas cosas sí, mira esto de la amistad y esto no lo puede entender muy bien las personas de la tercera edad no hay cosa más bella para las personas de la tercera edad que al final tener un buen amigo porque la entremesa las charlas para ellos es importante y muchas veces la vida moderna el materialismo el consumismo nos lleva al egoísmo y solamente vivimos pensando nosotros mismos y se nos olvida invertir tiempo lealtad compromiso dinero en esas personas que nos han mostrado su amor pasan los días y puede uno llegar a la tercera edad y puede uno llegar solo entonces como parte de nuestra salud mental yo quiero dejar un ejercicio a la comunidad es que hagan una lista de tres personas que saben que esas personas han invertido algo en ellos en ustedes que me están escuchando agarren su teléfono márquenles y háganles saber lo importante que ellos son para ustedes aunque quizás en el último mes o año no los hayan frecuentado y pongan una cita así a gente y sabes que amigo te quiero ver tal día porque me gustaría estrecharte yo tengo un amigo que se llama Lorenzo Lorenzo Galván no sé si me estará escuchando y llevo varios años que me he desconectado ahorita hablando de este tema me tomo a mí mismo como ejemplo de algunas amistades que a veces hemos soltado pero que es importante volver a volver a retomar ¿por qué? porque es una inversión es el tesoro más grande que nosotros podemos tener en cualquier momento de nuestra etapa de la vida las grandes amistades entonces otro valor sería continuando con lo que estoy diciendo es la sinceridad y la aceptación no hay cosa más bella tener a un amigo que en tus debilidades no te la solape sino que te acepte te ame pero inclusive te ayude a corregir tus carencias ¿no crees Odilon? si tocas un punto que voy a decir es un puntazazazazo un gran punto que yo sin saberlo lo ejercí y me da muchísimo gusto me da mucho orgullo porque tenía un amigo en paz descanse Juanito Rodríguez allá en el morro Juanito de pronto pues un hombre fuerte pescador te lo puedes imaginar de esos compactos así tipo pitbull yo le decía tú eres mi pitbull Juanito pues sí claro que sí muy buen amigo diferencia de edad es bastante grande un hombre de la tercera edad precisamente que de pronto comenzó a decaer con ciertas afecciones enfermedades y tuve la gran oportunidad por eso lo cito de ir a su casa de estar con él las tardes bueno tiene una casa también muy bonita frente al mar pues ahí es donde de comodino ahí me acomodaba pero llevaba mi ipad y este me conectaba y me decía tendrás una canción esas viejitas que se llama muñequita cómo no Juanito y te la voy a cantar y yo se la cantaba tendrás aquella canción a ver si la tienes ahí pues yo estaba conectado al internet claro que tenía todo oye qué bueno a ver si mañana traes tu aparato no sí cómo no Juanito y me dijo alguna vez mira ahí está un pedazo de tierra quédate con él para que construyas algo quiero que te vengas para acá para el morro sí Juanito le dije claro que sí con mucho gusto y yo veía que su esposa se quedaba viendo como diciendo este tipo nada más viene porque le den un pedacito claro no pero tú me conoces bien bueno y su hijo me dijo Odi pues ya ve haciendo aquí tus medidas para que sí claro que sí claro con mucho gusto yo estaba dispuesto a no aceptar absolutamente nada y Juanito estaba feliz me dijo entonces ya te vas a venir sí verdad que sí te vas a venir sí claro que sí con mucho gusto le dijo a su esposa entonces ve dándole los papeles ahí de ese lugar que está ahí enfrente y su esposa sí claro que sí por supuesto Juanito sí se lo veo como diciendo ay pues este cuate no manches no te das cuenta que nada más viene a sacarte la tierra no te das cuenta que nada más viene a quedarse con un lote frente al mar bueno pues mi gran amigo tuvimos la oportunidad que durante muchos días le pude cantar y estuvo muy contento hasta que falleció el día que falleció yo les dije a su familia que mi interés no era por ese peper pero él quería no pero yo no tengo ninguna intención en todo yo tengo mi casa estoy bien contento y bien feliz hasta ellos siguen su vida siguen contentos y su hijo me hizo un regalo muy grande Joel sí me regaló el reloj de su papá y me dijo yo creo que a él le hubiera gustado a él le hubiera gustado mucho que tú tuvieras este reloj un Timex y me lo puse orgullosamente le dije si tú me lo das yo lo recibo de todo corazón wow y este pero para mí fue gratificante enormemente esos días de estar con él de cantarle una ocasión me dijo para agradarme yo sé que eres de Puebla sí Juanito vamos a Puebla vamos 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 toda la familia pues vamos mi querido Juanito ya no podía caminar hizo un gran esfuerzo y caminó varias calles donde lo llevé donde lo llevé estuvimos en la Ciudad de México vamos a comer donde quieras me dijo él quería pagar la cuenta terminaba pagando no no hagas eso yo quiero pagar no Juanito tú eres mi invitado ya la próxima ya la próxima pero mi corazón está enormemente lleno de ese cariño de ese tema que tú mencionas para las personas de la tercera edad en amistad mi querido Joel sí oye qué honor también para esa familia tenerte a ti como amigo de Juanito y yo creo que Juanito vivió los últimos años de su vida dignamente y con mucha alegría te voy a decir por qué porque cuando un anciano o una persona de la tercera edad en esos últimos momentos de su existencia se encuentra un gran amigo es es uno de los mejores alientos para esa etapa tan difícil que ellos pudieran estar viviendo así que yo creo que fuiste una bendición como amigo para él y yo creo que así como tú Odilon las personas que nos están escuchando tienen muchos amigos y yo creo que es un bonito momento en este tiempo de crisis de coronavirus que muchos están yendo desafortunadamente es un buen momento para revalorar la amistad de esas personas que quizás las hemos dejado en el camino y que sabemos que hay un amor y un cariño muy sincero yo recuerdo también Odilon a un amigo a quien saludo Juan Hernández en San Diego una persona que sin ningún interés también a mí me ayudó así como tú ayudaste a Juanito sin ningún interés la amistad no tiene interés pero sí tiene inversión no tiene interés pero sí tiene inversión y cuando uno da da en amor recuerdo una vez que me fui a un centro comercial en San Diego al salir ya no estaba mi camioneta a robar llegó mi amigo por mí me dijo no te preocupes vemos cómo le hacemos al día siguiente yo me quedé ese día en su casa al día siguiente cuando yo desperté este hombre había ido a comprar un pick-up me entregó las llaves del pick-up me dijo no detengas tu vida de progreso sigue trabajando si quieres me lo pagas si no quieres no me lo pagues y me dio las llaves hay personas en nuestra vida Odilon que han hecho cosas maravillosas sin ningún interés y me pregunto ¿valdrá la pena devolverles cada acto de amor de bondad que han tenido para con nosotros? por supuesto son esas las personas y las amistades Odilon que tenemos que cuidar porque al final de nuestros días o en los momentos de crisis si hemos sembrado buenas amistades serán el mejor aliciente para nuestros dolores mi apreciado Odilon pues Joel te agradezco muchísimo ya me hiciste aflorar el sentimiento pues de eso se trata este programa dejar a un lado los prejuicios las cadenas de esclavitud que hemos tenido por mucho tiempo y expresarnos te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho como siempre tu participación en este programa no al contrario Odilon es para mi un honor tenerte como amigo y un saludo a tu amable auditorio que sigan teniendo un excelente fin de semana gracias mi Joel un abrazote y bueno pues agradecido con el psicólogo de cabecera de este programa agradecido siempre por su participación siempre muy atinada con muchos puntos importantes que pudimos recoger tenemos llamada telefónica según tengo entendido si la persona que está en la línea telefónica gracias por su paciencia adelante buenos días muy buenos días licenciado aquí saludándolo desde hace mucho tiempo acabo de investigar sus teléfonos y estoy muy feliz de poderme volver a comunicar con usted que amable me da mucho gusto que estén hablando del amor y de la vista acabo de tener una querida amiguita soy una persona de 78 años he tenido en toda mi vida tres grandes amigas y acaba de partir una de ellas se lleve y es murió todavía yo hablé con ella la saludé estaba muy malita muy enferma pero me atendió quedamos de vernos ella trabajaba para Montemaría la maestra Terecita trabajó muchos años con padre ayudando claro poniendo todos los niños su amor sí cómo no claro la maestra Tere por supuesto que la llegamos a ver la llegamos a conocer claro una mujer altamente altruista y las lágrimas que usted está derramando en este momento las conozco muy bien hace un momento pues también yo las sentí por mi gran amigo pero sabe que hay una satisfacción muy grande porque hicieron lo correcto y nosotros hicimos lo correcto por eso podemos estar en paz verdad porque fueron grandes personas que se dieron y que apoyaron y que bueno hoy están cerca del seno del señor así es tuve la dicha todavía ella nos reuníamos algunas ocasiones aquí en casa o en un restaurante a tomar café teníamos grandes duele 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 un amigo a mí me gusta amo a mi prójimo y le doy gracias a Dios por haberme dado esa dicha esa licencia llamar a mi prójimo como dice Dios como a ti mismo bueno pues a toda la gente que veo pido por ella beso por ella y ojalá y todos pudiéramos hacer porque es amar no solo nosotros muchísimas gracias por esta llamada telefónica por encontrarnos nuevamente en el cuadrante en el 663 200 56 49 gracias por el sentimiento que usted le pone siempre a todo lo que pues nos llama es que usted es una persona muy sincera y cuando se es sincero pues aflora el sentimiento así que muy agradecido en este gran programa que ojalá sirva y ahí queda en el podcast lo va a poder volver a escuchar en diario Tijuana a través de Spriket ahí lo tenemos periodista Odilon García en palabra modulada ahí podemos volver a escuchar este programa que hemos dedicado a la amistad le mando un fuerte abrazo igualmente un hermoso día que Dios lo siga bendiciendo a usted y a todas sus familias y un último comentario yo creo que deberíamos sí sentirnos tristes si no le dimos a nuestros amigos toda la bondad y todo lo que nosotros pudimos sobre todo aquellos que lo necesitan verdad porque hay algunos que no necesitan nada están felices se divierten todos los días pues que bueno pero sobre todo para aquellos que lo requieren si no le dimos nuestro tiempo nuestra bondad a aquellos pues sí podríamos estar tristes caray no pude y no lo hice pero si lo hicimos frente en alto adelante que Dios los bendiga y agradezco mucho su llamada telefónica gracias de verdad muchas muchas gracias hasta luego y muy buenos días bueno ya ha llegado un momento de indicarle a usted un momento de informarle específicamente que debido a la crisis energética que obliga a realizar cortes diarios de electricidad durante tres horas en el sistema de bombeo del acueducto río colorado tijuana para que el centro nacional de control de energía se nace sea más eficiente y aunado al aumento en el consumo de agua debido a la presente ola de calor que se ve reflejado en la falta del vital líquido para que todos tengan agua para que todos tengamos agua está vigente el programa CESP pausa programada este cada colonia después de nueve días consecutivos con agua tendrá solamente un día sin el servicio de ocho de la mañana a ocho de la mañana del siguiente día el objetivo de este programa pausa es recuperar los niveles de los tres principales tanques que abastecen la ciudad de Tijuana playas de rosarito para evitar la falta del vital líquido esta que sea recurrente y en algunos casos incluso hasta prolongada en algunas colonias se estará dando a conocer un día antes como lo ha estado haciendo la CESP diario Tijuana este espacio informativo palabra modulada mesa informativa a través de la doble X que le corresponde la pausa en el suministro de agua potable todos los días estamos informando adelantándonos un día antes es importante que solo almacene el agua necesaria para un solo día dicho lo anterior bueno pues invitarle a que vaya usted a www.diariotijuana.info ahí va a encontrar la actualización todos los días del programa pausa es importante mire hoy en la cabeza principal este 29 de agosto sábado ahí está la lista de las colonias que no tendrán agua durante bueno pues estas 24 horas allá es la sección B el paraíso colinas de San Ángel jardines de agua caliente la cuesta valenzuela en fin la lista ahí está para que usted pueda consultarla ahora bueno pues son las 8 perdón las 11 de la mañana acostumbrado todos los días a que más o menos llevar el ritmo de la hora ya lo tengo establecido en 2 horas 11 de la mañana 22 minutos la temperatura ambiente 23 grados centígrados algo de vientecito fresco sopla en la región vamos a llegar a los 26 grados una actualización en torno al buen clima y para mis amigos que están en Mexicali ya cuentan con 39 casi 40 grados centígrados no se preocupen nada más van a llegar a los 45 grados centígrados este día no a los 50 posiblemente si en el valle otra llamada telefónica con gusto a sus órdenes muy buenos días buenos días como está que gusto saludarle buenos días en el de la amistad oh si estamos hablando de los amigos de la amistad hoy y pues yo quiero decirle que me honro con tener su amistad oiga no le había reconocido la voz amparo hasta en este momento no pensé que era una persona que bueno pero el tono buenos días es muy alegre es muy bonito se escucha que se está riendo no si se oye a través del teléfono pero no sabía que era amparo bienvenida este es su programa ya sabe que sí gracias pero este pues ya ve que hubo un un etapa en la que hubo tantos cambios en todo si por la pandemia ajá y yo seguí mi camino seguí mi camino sembrando y sembrando pero la verdad yo estoy muy agradecida me comunicaré con usted cuando pueda pero ya no diario diario como podía pero yo tengo un gran aprecio por usted muchas gracias mis recuerdos son preciosos y a lo mejor en cualquier momento que ya Dios nos pueda dejar vernos físicamente me dará mucho gusto darle un abrazo claro y la bendición que siempre le he dado cuando voy seguiré orando por usted le echaré la bendición y ya sabe que cuenta conmigo cuando fuera yo sé que contamos 100% con Amparo y para mí ha sido una bendición realmente en la etapa de mi vida poderla ver físicamente en la cabina donde no estoy en este momento tengo ya varios meses de no acudir a la cabina estoy en mi oficina personal pero vamos a lo que voy es a lo siguiente que tengo la bendición porque mi madre está muy lejos está en Puebla pero la bendición física de usted ha sido grandísima y se lo agradezco mucho y si es a la distancia también también la recibimos Amparo ya sabe que lo amo y es parte de mi vida ya no lo puedo borrar jamás de mi de mi historia porque fue parte de mi vida y seguirá siendo parte de mi vida muchas gracias Amparo que Dios los bendiga y que se multiplican los amigos pero son muy poquititos los que son muy poquititos poquititos los que tenemos porque muchos son las amistades pero luego tienen dobleces intereses de otro tipo que son de los que a uno no le gustan y ahí es donde dice uno pues te amo y todo pero bye bye porque no no me gustan con dobleces sí ahorita me recordó a un hermano que yo tengo allá en la ciudad de Puebla que decía sí pero no sí recuerdo que alguna vez mi papá le iba a poner un negocio porque le gusta la mecánica y todo eso y tenía tenía como unos catorce quince años pero desde niño desde la primaria estaba en un taller porque él se metió al taller y mi papá no quería pero bueno ya ni quería estudiar al final del día se empezó a hacer un hombre grandote manos fuertes en fin y mi padre le dijo bueno hijo ya tienes dieciséis ya me acordé te gustaría que te pusiera un taller sí dijo claro bueno pues empezó a hacer una inversión y compró todo lo que se requiere para un taller y ya cuando lo tuvo a mí me mandó a rentar un lugar en fin ya teníamos todo lo citamos llegó qué pasó papá bueno pues hijo fíjate que ya hicimos esta inversión buenas noticias y estamos listos para que te pongas a trabajar en tu propio taller aquí están las llaves y mi hermano le dijo sí pero no entonces a mí me dio un coraje enorme mi padre dijo no te preocupes hijo hay que revender las cosas y vamos a salir adelante no hay problema pero papá le invertimos mucho hasta parte de mis ahorros no te preocupes tu hermano no quiso entonces es así pero no ocurre hoy y sí tenemos amigos pero no necesariamente los adquirimos cuando se requiere cuando es tiempo difícil si el amigo es aquel cuando uno uno siente que está en el momento preciso no el que te sofoca el que está todos los días o o se encela de que tú tengas otra otra persona a tu lado que te apoye que te salude eso es es muy doloroso para mí pero el que no te sofoca pero está junto de ti cuando más lo necesitas aunque no sea físicamente porque no pueda pero el escuchar estoy contigo en estos momentos que estás gozando pero no estoy no estoy presente estoy contigo en este momento muy difícil aunque no esté presente pero cuentas conmigo ya sabes que estoy quiere decir de aquel cuando te ve llorando con una pena y llega y solo te toca el hombro y se sienta y dice vengo a acompañarte no más y por acá por psicológicamente busca busca de que es lo que necesitas en esos momentos nunca te lo da en la mano y te dice ten para que te ayudes sino que lo deja por ahí se lo da a una segunda persona lo envuelve en algo bueno busca la manera de que no sientas que te da algo porque está sufriendo sino porque es muy grande el amor que te tiene y es hermoso totalmente de acuerdo ustedes son un enorme ser humano Amparo a mí me da mucho gusto que esté con nosotros pues yo lo escucho los cábalos ah que bueno pero en veces no puedo entrar hasta ahora que me dieron el teléfono me lo dio Juanita dije ya le voy a hablar pero yo lo escucho lo escucho pero no puedo entrar porque me dicen que está en su casa trabajando pues no y tengo otro teléfono al cual he estado llamando y me manda buzón entonces pues no no había podido tener esa dicha de decirle y hoy que tocó el tema de la amistad y que llegó ese contacto por el cual yo me pude comunicar sentí mucha alegría que pudiera usted escuchar que lo amo le agradezco y será parte de mi historia hasta que me muera muchas gracias muchas gracias Amparo le mando un fuerte abrazo y la verdad es un privilegio tenerla por aquí estamos que Dios les bendiga a todos ya saben los amamos si si sé igualmente también la amamos a usted Amparo gracias gracias y muy buenos días Dios les bendiga igualmente gracias hasta luego Amparo García que ya la extrañábamos ahí en las llamadas telefónicas y ya nos comentó si no pues digo no es fuerza el momento que pueda bienvenida siempre desde luego y todos nuestros amigos que nos escuchan a mí me gustaría compartir con usted una melodía antes de la pausa para que bueno pues ya cerremos con broche de este tema el tema de la amistad y le voy a pedir que pase en este momento a la línea de telefónica don Roberto Carlos que es nuestro invitado yo solo quiero mirar los cantos yo solo quiero cantar mi canto pero no quiero cantar solito yo quiero un coro de pajaritos quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar yo quiero yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar y así yo solo quiero un viento fuerte llevar mi barco con rumbo norte y en el trayecto y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar yo quiero yo quiero un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar un momentito las 11 de la mañana con 30 minutos pausa y regresamos con el doctor José Manuel de Jesús Ortiz Ampudio nada está por encima de tu salud y tu seguridad esa es nuestra visión Visión Ángeles en Visión Ángeles Tijuana estamos felices de recibirte con los protocolos de seguridad y la ética que caracteriza al doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos de Visión Ángeles porque tus ojos no pueden esperar más y nuestra misión es luchar por la salud de tus ojos ven a Visión Ángeles y ya verás de cerca bien de lejos bien y con los dos ojos 635-1841 USA 619-869-9988 La Cámara de Diputados se mantiene informado del trabajo de las y los diputados en tiempo real a través de nuestras redes sociales Ahí podrás conocer las iniciaturas de ley de estas sesiones en vivo e interactuar en las mesas de análisis Además encontrarás la información más importante del trabajo legislativo en formatos interactivos Tú como millones de personas únete a nuestra comunidad Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género En la Suprema Corte la E-Justicia llegó para quedarse a través de Internet y con firma electrónica se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte También dar seguimiento a los suyos de amparo contestar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país Busca la aplicación para dar de alta su firma electrónica Mayor información en www.shjn.gov.mx La justicia digital es una realidad Suprema Corte El poder de la justicia Habla Andrés Manuel López Obrador Tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde a los más necesitados a los desposeídos Los conservadores sostienen de que estamos llevando al país al comunismo El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo es el centro del evangelio Es para decirles vengan para que aprendan Segundo informe Gobierno de México Bueno, son las 11 de la mañana con 34 minutos y medio ya casi 35 y es tiempo de escuchar al doctor José Manuel de Jesús Ortiz Zampudia en este programa donde le agradezco mucho a todos nuestros amigos que estén bien pendientes llegó el momento el momento espiritual el momento de escucharlo doctor con muchísimo gusto querido amigo doctor José Manuel de Jesús Ortiz Zampudia bienvenido a este su programa adelante ¿Qué tal Lovilón? ¿Qué tal Radio Escuchas? Buenos días aquí contentos como todos los ahora los sábados estamos felices de haber amanecido dándole gracias a Dios porque nos permitió despertar y con vida y con salud esa es una una base importante de la vida de todos los seres humanos el poder agradecer a Dios el que tú puedas amanecer uno de los principales cosas que nos hace fuertes al ser humano aquí en la tierra es dar gracias y precisamente meditando meditando en la palabra de Dios encontré hace mucho tiempo que encontré a un doctor que se llama María Alonso Pir que es un es un este español un médico español que se dio a la tarea de estudiar la mente humana él cree en Dios y escuchando cada vez sus sus enseñanzas estoy convencido de que él parafrasea la Biblia de una manera importante porque al estar estudiando el cerebro humano y la mente él se puede dar cuenta de lo que está pasando ahí en tu cabeza porque la irrigación del cerebro cuando tienes cierta actividad en una de las zonas del cerebro por medio de resonancia magnética dirigida podemos darnos cuenta que área del cerebro se echa a andar y así hay áreas del cerebro que dominan por ejemplo la tristeza dominan la indisciplina la falta de dominio propio y la depresión pero hay áreas que la que te pueden ayudar a eliminar ese tipo de problemas en tu vida en tu cabeza de tal forma que en la biblia habla de una cosa hay un versículo que habla de en mateo 6 21 dice que porque donde está tu corazón donde está tu tesoro perdón porque de donde está tu tesoro ahí estará también tu corazón que quiere decir esto eso quiere decir que tú estás dominado por tus propios pensamientos todo el día estás pensando algo y no sabes qué es el problema el problema dice tú que que tienes pues no sé lo que tengo es el problema que no sabemos lo que tenemos y estamos en nuestra vida frustrados deprimidos sin ganas de hacer otra cosa más que todos los días lo mismo no nos sale otra cosa diferente entonces esos pensamientos que te que te traen este todo el día te traen como angustiado que no sabes qué hacer y aunque muchas gentes se dicen cristianos o se dicen religiosos eso no les ayuda porque no lo han entendido no les ayuda a saber que cuando tú recibes a Cristo nueva criatura eres y todas las cosas son hechas nuevas entonces lo que debemos de hacer es que esos pensamientos que te están dando lata dice la Biblia que heches esos pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús es decir tú tienes que pedirle a Dios que te ayude a prosperar en la vida entendiendo por prosperidad avanzar porque la mayor parte de las personas piensan en prosperidad pero piensan en dinero no prosperidad es avanzar avanzar hacia lo que Dios ha propuesto en tu vida desde antes es que nacieras entonces no pelees con esos pensamientos sustituyelos por lo que quieres en la vida y para esto es mucho trabajo entonces una de las barreras que tenemos los seres humanos es la flojera nos da flojera tener disciplina te da flojera seguir haciendo ejercicio lo haces un mes dos meses y después ya caes en problemas en ay es que me torcí el tobillo ay es que me duele la panza ay es que se me hizo tarde y ya lo vas dejando lo vas dejando y ese propósito de hacer ejercicio y de cuidar tu cuerpo se fue por la coladera entonces tenemos que a través de 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 mucho trabajo interno de mucho trabajo de autoconvencimiento y de no luchar con los pensamientos negativos de frustración de depresión de angustia de miedo no no esté luchando con ellos ellos están ahí de visita esos pensamientos tienen que existir para que tú puedas avanzar pero muchas veces los dejas que se queden y platicas con tus frustraciones con tus depresiones platicas con todo eso cuando Dios ya te dijo que que no lo hagas que que pienses en las cosas de arriba no las de abajo que pienses en todo lo bueno en todo lo que es lindo en todo lo que es prosperidad en eso debemos de pensar pero agarras un hilito de la depresión y te sigues y haces una novela enorme de 24 horas y al día siguiente le das continuidad y nunca sales de eso y te olvidas de Dios olvidas de que Él ya te dio las herramientas para poder salir de cualquier estado depresivo de cualquier estado económico de escasez de cualquier problema si es cierto se muere un familiar alguien cercano un amigo y si te embarga una tristeza tremenda pero no puedes vivir toda la vida triste por esa situación te dejó tu esposa te dejó tu esposo pues no puedes vivir toda la vida echando culpas y estando enojado odiando porque entonces no avances en tu vida y el propósito que tienes en este planeta tierra no lo realizas por eso dicen muchos pensadores que los panteones están llenos de gente inteligente de gente buena que nunca ha llevado a realizar sus sueños están llenos de sueños los panteones porque se fueron con ellos entonces si tú tienes un sueño a realizar y tú ya hiciste un plan de vida un propósito de lo que quieres lograr en la vida escríbelo escríbelo y pónselo a Dios y le ayúdame a lograr este propósito porque si es cierto en el dice la Biblia que en el corazón hay perversidad desde el principio pero Dios nos ha dado otro tipo de gen cuando tú lo recibes cuando recibes a Cristo en tu vida te dio los genes de Jesucristo quitó los genes de Adán ya no somos culpables ya no somos pecadores ya somos hombres mujeres nuevas nuevos que podemos nosotros usar ese poder que nos da Cristo Jesús en la vida de todo ser humano que lo ha recibido entonces partiendo de eso tu vida tiene remedio por muy mal que estés por muy mal que te sientas puedes empezar a echar a echar a andar una rueda que está unos engrandes que están todos oxidados pero que los vas echando y es poco a poco día con día día con día estar haciendo actividades que me lleven a lograr lo que yo quiero lograr si por ejemplo hay personas que quieren abrir un negocio y quieren hacerse millonarios al mes no no puede ser que estés pensando así que como ya al mes ya no me hizo millonario ya no tiene éxito este negocio y ya todo lo que invertiste ese mes o esos dos meses o ese año lo tiras a la basura los fracasos a veces sirven también para tomar enseñanza y hacer las cosas mejores siempre pero si tú eres de esas personas que se que se frustran inmediatamente porque no logran su cometido o su meta que se han propuesto en un tiempo pues estamos fritos por ejemplo los que quieren bajar de peso y pesan como yo pesaba hace 7 años 140 kilos por ejemplo pues te pones a pensar que los 140 no los lograste en dos meses 140 kilos lo lograste en 10 años más o menos una cosa así fuiste subiendo de peso y llegaste a tal grado de que ya te impide respirar te impide moverte te empiezas a frustrar no te queda la ropa y si te quedas en esa frustración pues obviamente vas a a continuar en picada pero que pasaría si dices bueno pues ya es tiempo de ponerme las filas dejas de comer como tienes como acostumbras disminuye los carbohidratos empiezas a hacer un poco de ejercicio y y te sometes a Dios que fue mi caso entonces pues ayúdame Señor porque la Biblia es clara que nos dio un espíritu de valentía de amor de poder y de dominio propio el dominio propio existe hay un núcleo de células en el área frontal del cerebro que nos habla del dominio propio y ese dominio propio tenemos que ejercitarlo y hacerlo crecer como un hábito que les digo a las personas a los chavos que que a veces platico con ellos que en la vida se pagan dos precios disciplina o arrepentimiento entonces cual prefieres pagar te quieres estar arrepintiendo toda la vida hasta que llegues a los 200 kilos o empiezas a ser disciplinado con tu manera de comer con tu manera de hablar con tu manera de hablarte a ti mismo de verte a ti mismo y cuando te vas al espejo no te veas como un desecho humano sino como una obra perfecta que hizo Dios y que somos perfectivos en esta vida pero tenemos que poner nuestra parte si tienes ese problema no nada más del peso de la escasez por ejemplo la gente que todo el tiempo está diciendo es que soy pobre no tengo no hay trabajo todo está mal el gobierno los ricos todo está mal pues ahí tienes un problema de lo que tú estás emitiendo de tu boca y hay un versículo para esto para estas personas en Efesios 4 29 dice no salga de vuestra boca ninguna palabra mala sino sólo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento y para que imparta gracia a los que la escuchen es decir que todo lo que tú estás diciendo y pensando se sigue se perpetúa en tu vida si eres de las personas tóxicas que todo el tiempo está mal que que tu trabajo que tu jefe que tu esposa que tu esposo que tus hijos que la maestra que todo está mal pues así va a ser tu vida todo va a estar mal y entonces no vas a avanzar hacia donde quieres avanzar porque todos tenemos un sueño claro que sí todos tenemos ganas de de progresar de prooperar pero qué es lo que tú estás haciendo para hacer esas cosas entonces todos los días tienes que hacer algo diferente algo especial para avanzar y también hay días de descanso habemos personas que al menos antes te sientes culpable por no trabajar el domingo por ejemplo por no producir pero Dios dijo tienes que descansar y aprender a descansar y a reposar tu mente tu cuerpo y y con eso vas a avanzar hacia donde quieres ir y los días que tengas que trabajar pues trabaja con ahínco con pasión y con con propósito si tienes una meta pues ve por esa meta las metas son como subir los escalones para llegar al al décimo piso a la suite presidencial y y tú quieres hospedarte en la suite presidencial pues tienes que ir subiendo poco a poco para subir de nivel en todos aspectos si no has sacado la prepa o no has sacado la secundaria o de plano no sabes leer y escribir pues ponte ese propósito vamos a aprender a leer y escribir vamos a aprender vamos a sacar la prepa y hay programas en línea para hacer exámenes de Ceneval y sacar secundaria prepa y después una carrera técnica una carrera de la que tú quieras conozco personas que han estudiado leyes y ya grandes las personas 50 años están estudiando leyes y sacan una carrera y cumplen un sueño que tenían desde chavos entonces la disciplina aquí es una de las cosas que Dios también nos pone en la Biblia tenemos que ser disciplinados tenemos que planear lo que queremos hacer todo eso está en la Biblia y este doctor en sus en sus enseñanzas en sus videos hace cuenta que está parafraseando versículos y cuando lo escucho saca un versículo de lo que está diciendo y sacó otro y sacó otro y ha sido de mucha ayuda porque me permite saber que Dios está en control de tu vida de tus cosas pero como sé que son versículos pues porque me he dado la disciplina de leer la Biblia y no me sé todos los versículos y dónde dicen las cosas pero yo sé que eso es bíblico lo busco y saco el versículo y sé que ahí está para no para no errar saco el versículo como ahorita los que saqué y sé que ahí está sé que tengo que hablar cosas para edificar y un líder es lo que hace cuando cuenta una historia no sé si fue de este Picasso que un día llegó su papá a la casa y vio todas las paredes cuando él era niño vio todas las paredes pintadas y en vez de regañarlo se dijo tienes un talento tremendo y lo metió a estudiar pintura y salió un genio de la pintura Picasso pero qué pasaría si lo hubiera regañado y hubiese pegado pues a lo mejor no tuviésemos esas pinturas que hizo Picasso y así con tus hijos o sea cómo estás tú declarando en su vida si tu hijo se la pasa acostado y haciendo Netflix pues nada más decirle eres un flojo no sirves para nada ¿sabes qué hijo? ven la flojera te está ganando y la Biblia dice que a los flojos no van a progresar los flojos darán la pobreza a la vuelta de la esquina entonces no etiquetes a tu hijo como flojo sino que la flojera lo está matando no etiquetes a una persona como que es muy nerviosa sino que el estrés le está dando mucha cabida al estrés en su vida y así como esos ejemplos podemos dar muchos porque tienes que aprender a hablar lo que salga de tu boca cuando eres cristiano lo que sale de tu boca y también cuando no porque se la pasa siendo tóxico cuando lo que sale de tu boca eso es lo que vas a ir teniendo eso es lo que siembras sino ponte a ver qué declaras qué declaraste hace unos cinco años y qué estás teniendo ahora ¿sí? dice que de la abundancia del corazón habla la boca de lo que traes en tu mente eso estás hablando y qué es lo que estás hablando qué es lo que tienes almacenado en ti que eres capaz de estar emitiendo basura o emitiendo cosas buenas para los demás entonces tú tienes que edificar con lo que dices tienes que alentar a las personas con lo que dices tienes que no etiquetarlas ni siquiera en tu mente que es otra tarea que tenemos y que estamos en la lucha todos los días no juzgar a las personas primero quítate la viga del propio ojo y después empieza a hablar o queriendo quitar la paja del ojo ajeno no juzgues no ve a las personas como las ve Cristo y entonces cuando es que eres perfecto Pablo que era el mayor de los apóstoles tremendo que hay en la Biblia decía ni yo mismo no he alcanzado pero me esfuerzo para alcanzar la meta y la meta es parecerse a Jesucristo es llegar a la estatura del varón perfecto obviamente aquí en la tierra a lo mejor no lo va a lograr nadie pero te tienes que esforzar para hacerlo por ejemplo si tienes ganas de contar un chiste grosero o una leperada o una cosa así para que los demás se rían pues mejor no la cuentes pues a trabajo porque porque así pasa con las gentes así nos pasa queremos hacer reír a las personas queremos estar bien con ellas y a veces traes un chiste que oíste malamente y lo quieres lo quieres postear lo quieres compartir pero no está bien si la Biblia también dice de los chistes no hagas esos esos chistes groseros entonces la Biblia te da una vida perfecta la Biblia te dice cómo cómo ir por la vida sin tener que repetir patrones porque es lo que hacemos también o sea cuando no estamos en la Biblia repetimos cada año el mismo patrón el mismo patrón o sea te divorcias por esto y al año ya te divorciaste y te vuelves a casar con una persona exactamente igual a la anterior pero diferente físico y así te la llevas te la llevas te la llevas divorciándote casándote y si te pones a ver tus abuelos hicieron lo mismo tus papás hicieron lo mismo y tú estás haciendo lo mismo entonces si tú no quieres que tus hijos se parezcan a ti en muchos aspectos negativos pues el que tiene que cambiar eres tú tienes que recibir a Cristo en caso que no lo no lo tengas en tu vida no lo hayas considerado recibelo y y empiézale a preguntar a Dios o sea cómo le hago para cambiar cómo le hago ya soy hombre nuevo pero de qué se refiere ese ser hombre nuevo cómo cómo puede usar el dominio propio que la valentía todo eso que dice la Biblia tú le puedes preguntar a Dios porque Dios da sabiduría Dios da sabiduría en abundancia y lo más padrísimo es sin reproche Dios no va a decir ya me caíste gordo de tus preguntas ya vete de aquí Dios siempre te va a estar recibiendo te va a estar dando la respuesta a lo que tú preguntes y tus oraciones van a ser escuchadas y van a ser respondidas de la mejor manera si tú le estás pidiendo algo Dios te va a dar cien veces mejor de lo que pediste pero tiene que ver tu obediencia tiene que ver tu entrega a Jesucristo los israelitas en el antiguo pacto en el antiguo testamento pues está plagado de esos ejemplos y se portaron bien y Dios los bendijo y se portaron mal y Dios no les hizo caso y ellos se entregaron a Amorog y se entregaron a la acera a la diosa acera y todo eso y no les fue bien el pueblo tuvo que ser destruido cuando Dios los escogió a ellos para ser un pueblo bendecido y lo vemos en la actualidad parece que se empezaron a portar bien los israelitas y pues si tú puedes ver es un país próspero un país que que nos ha dado los premios Nobel en abundancia Dios les da ideas a ellos les da cosas que van a engrandecer al mundo y la la filosofía de ellos es que ellos tienen que trabajar para mejorar el mundo para mejorar las personas empezando por ellos mismos y lo podemos ver parece que se siguen portando mejor y las profecías que hay en en la Biblia acerca de ellos algunas todavía no se cumplen se van a cumplir pero como nosotros somos también ya adoptados por por Dios a través de Jesucristo pues pertenecemos a ese pueblo entonces Dios te va a dar ideas para salir adelante te va a consolar cuando tienes un dolor te va a enseñar cuando no sabes y y está ahí en la Biblia entonces solamente hay que creerlo y dice la Biblia el que cree todo le es posible al que cree todo le es posible puedes creer y si no puedes creer espero que estas palabras pongan en tu corazón en tu mente pongan algo de de duda o de inquietud en la que tú dices a lo mejor a lo mejor este doctor medio loco que habla en la radio puede tener razón entonces voy a considerar el buscar a Jesucristo voy a considerar estudiar como lo hizo C.S. Lewis el que escribió crónicas de Narnia voy a considerar siendo ateo voy a considerar pues leer la Biblia y buscar a ver si es cierto que está ahí que está ahí Dios que Dios cambia porque dice que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios y cuando tú lees la Biblia pues obviamente estás escuchando la palabra de Dios es el idioma de Dios es el disco duro que Dios quiere poner en tu alma en tu mente en tu corazón para que de ahí parta toda tu vida y tenga un propósito enorme a cumplir en este planeta tierra que no lo estamos acabando pero todavía tiene remedio empezando por tu vida por tu familia por tu calle por tu colonia por tu ciudad por tu país y por todo este mundo no, no, no no seamos depredadores del mundo vamos a ser unos generadores de recursos y no acabarnos el mundo no ensuciarlo podemos saber que si empezamos a limpiar el planeta de plásticos de foam de gases tóxicos pues el planeta solito se va a regenerar es como tu cuerpo también tienes que cuidar tu cuerpo para esas cosas cuídalo con una buena alimentación con ejercicio con buenos pensamientos es lo principal con buenos pensamientos y agradeciéndole a Dios por tu vida todos los días de tu vida por la vida de tu esposa de tu esposo de tus hijos hasta de tus suegras si es necesario agradece por todo bendice a tus jefes porque los jefes también son importantes en tu vida bendícelos y todos vamos a prosperar así que los dejo con esta reflexión Odilon para que en su semana empiecen a a considerar la disciplina de de nuevas de nuevos hábitos de nuevos hábitos en tu vida de nuevos hábitos de comer nuevos hábitos de pensar nuevos hábitos de ver programas de televisión de eliminar la pornografía o lo que estés viendo en la computadora eliminar las redes sociales en abundancia que te tardas 10 horas al día etcétera quítate esos hábitos porque están bien marcados en tu cerebro en tu corteo cerebral se han hecho hábitos y se forman como cisuras como surcos y ahí están ahí están y si los sigues cultivando pues se hacen más profundos más profundos y después y después es difícil ya quitarlos yo te invito te invito a que invites a la vez a Jesucristo a tu vida a tu corazón empieces a a considerar que él puede transformar tu vida transformar tu familia llevarte a la a la prosperidad y todo va a estar bien Doctor como siempre agradecido por el mensaje muchas gracias que tenga un excelente fin de semana adelante con su consulta que se detiene por 30 minutos aproximadamente le mando un fuerte abrazo como siempre igualmente y buen día para todos y excelente semana gracias igualmente Doctor José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia le agradezco muchísimo ya nos vamos le agradezco muchísimo a usted el favor de su atención pásenla muy bonito son las 12 en punto disfrute del día hoy es un día importante para construir recuerde es mucho muy importante que todas sus acciones sean pensadas y sobre todo con el corazón pero también con la razón que no falte la razón en sus decisiones 24 grados centígrados hermoso clima en este momento gracias Fer nos despedimos con nuestra frase de siempre muy buena suerte queridos amigos listo maestro chau chau Gracias.